¡Suscríbete al canal! No solo del videojuego de Dragon Ball, sino de la nueva etapa de Dragon Ball FighterZ No, FighterZ no, de Dragon Ball Xenoverse 2 Nuevo video de Dragon Ball, nuevo video cargado de muchísima energía Que os va a encantar y que a mi personalmente tenía muchísimas ganas de subir Antes de nada, deciros una cosita Vamos a estar esta noche en directo en Twitch Todavía no sé a qué videojuego vamos a jugar en Twitch No lo tengo claro, pero sí que sé que vamos a estar jugando a algunos de los videojuegos Pues bueno, pues más conocidos en el canal No sé si vamos a jugar al Tekken, al Dragon Ball, no lo sé Pero vamos a estar esta noche en Twitch Así que os animo a todos, desde mi nuevo setup, desde mi nueva habitación A que le deis un like a este vídeo Si queréis el vídeo de mi nueva casa, el unboxing de mi nuevo setup personal Pero hoy vamos con el vídeo que es lo más importante DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 Nueva etapa en el canal Pues tengo novedades, tengo información Y os la voy a dar en primicia para todos vosotros Como siempre, es un placer estar aquí con todos vosotros Os echaba de menos, estos días no he podido subir mucho vídeo Así que bienvenidos al canal Saiyans Bienvenidos al canal, mi nombre es Mark Y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, antes de nada deciros que la webcam me ha costado horrores Pues bueno, pues configurarla Pero por fin la tenemos configurada al 100% Por fin la tenemos configurada de forma eficiente Los vídeos los estaréis viendo con una calidad increíble, asombrosa Y es que me he cambiado de casa Tenemos un nuevo setup con las figuras de Dragon Ball y demás Ya haré un tour de la habitación y luego haré un unboxing de mi casa Pero ese no es el tema de hoy El vídeo de hoy no trata sobre eso El vídeo de hoy trata sobre el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 Y es que se ha filtrado Bueno, antes de comentar esto Vamos a hacer un combate desde mi nueva Playstation 4 Con el nuevo mando, el nuevo DualShock La Playstation 4 Slim Deciros que, bueno, que si me seguís en el canal de Twitch Que sepáis que estamos siempre Pues bueno, pues Voy a probar a mi nuevo personaje con pelo Contra Zamasu Que siempre me ha gustado luchar contra Zamasu Pero es que además vamos a jugar en el mapa del torneo de poder Que ya sabéis que me encanta Bien, se ha filtrado en la revista V-Jump Lo veréis en el vídeo No sé si al principio, al final o durante el gameplay Se ha filtrado la nueva etapa para Xenoverse 2 Y es que la semana que viene El 26 y 27 de enero No solo vamos a ver información del Project Z No solo vamos a ver Información del Dragon Ball FighterZ Sino que también se va a anunciar la nueva etapa De Dragon Ball Xenoverse 2 Más DLCs El modo foto El modo Fixeado del online Donde nosotros empezaremos a jugar en el multijugador Muchísimas novedades Y ya se empieza a hablar de un DLC 9 Antes de 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 Hablar el vídeo Vamos a poner lucha normal Y a luchar contra Contra este Zamasu ¿Vale? Así tenemos la vida Pues bueno, pues Desde un principio Y os puedo comentar el vídeo El mapa del torneo de poder realmente es brutal ¿Vale? Perfecto Haremos directos en este canal Diciendo Diciendo el nuevo modo 1 vs 5 Que lo sepáis Pero bueno Vamos a la información Pues bueno Una nueva etapa Como que una nueva temporada Va a venir a Dragon Ball Xenoverse 2 Se ve Que los de Nanko Bandai Solo quieren el Dragon Ball Xenoverse 2 Para seguir actualizándolo Y es que hay una cosa Que debo comentaros Muy, muy importante Ya han habido youtubers De la talla de Rhyme Style Youtuber americano De Dragon Ball Xenoverse 2 Que anuncia O vaticina Un Dragon Ball Xenoverse 3 Presentado en el E3 De este verano Sinceramente yo Después del directo Que hicimos en Twitch El directo que fue como Como un fiasco Yo ya desconfío De que el Xenoverse 3 Vaya a ser lanzado En el E3 O presentado ¿Vale? Es verdad que es la gallina De los huevos de oro Pero Nanko Bandai Opta por Un videojuego nuevo De Dragon Ball Que vamos a ver Como se ejecuta Este videojuego ¿No? Vamos a ver como este videojuego Se ejecuta Pero bueno Youtubers americanos Hablan de la continuación De Xenoverse 2 Mediante un Dragon Ball Xenoverse 3 Y la verdad es que Los mensajes de la callosin Del tiempo Que os enseñe filtrados Pues bueno Pues no son mensajes Que están ahí Por casualidad Sino que esos mensajes Corresponden O A un nuevo videojuego De Dragon Ball O A Lo que Madre mía lo que le he quitado O bien A Nuevas actualizaciones Grandes El modo foto Va a dar muchísimo juego Pero claro Es una actualización Que tiene que venir Acompañada con un DLC Se está especulando La posibilidad De introducir En el videojuego A Vegetta Super Saiyan Dios Rojo Se está Especulando Con la posibilidad De añadir A Topo Daishinkan De añadir El mapa Del torneo De poder Reconstruido ¿Vale? Y De más Variedades Me he cargado a Zamasu Porque Acaba de desaparecer Está ahí Vale Es que me lo he cargado Me lo he cargado Vamos a hacerle el rugido otra vez Quiero deciros Que Dragon Ball Xenoverse 2 No ha terminado Que hay más parches Más actualizaciones Y más contenido Pero esto me lleva A algo Diferente Esto me lleva a ¿De verdad necesitamos Todo ese contenido? O sea Es decir ¿Hasta cuándo vamos a pagar Por contenido descargable? Si que es verdad Que le está yendo bien A Nanko Bandai El contenido descargable De Dragon Ball Xenoverse 2 Pero creo que esto Tiene que terminar Que esto No puede ser bueno Sacar tanto contenido descargable Y yo optaría Por sacar un nuevo videojuego Bueno Vamos a la información Eh Del Project Z Vamos a la información De ese nuevo videojuego De Dragon Ball Y del Fighter Z La semana que viene ¿Vale? Subiéramos videos al canal El 27 y el 28 Sábado y domingo Acerca de Eh Dragon Ball Project Z Se supone que vamos a ver Un teaser O vamos a ver algo En las finales De Dragon Ball Fighter Z Y también van a anunciar Ya han anunciado a Jiren Para el Fighter Z Pero van a anunciar Más contenido Y también veremos cosas Del Dragon Ball Xenoverse 2 Dragon Ball Project Z Realmente juego brutal Realmente juego increíble Y que vamos a jugar En el canal Luego Me gustaría comentar A los Saiyans Sobre el Jump Force La beta ha sido cancelada Por problemas de estabilidad Pero van a anunciar Una nueva beta abierta Así que no borréis el videojuego Vamos a seguir subiéndolo al canal Obviamente Ahora que tenemos El nuevo setup Y deciros también Que no os preocupéis Porque el Fighter Z Lo vamos a jugar Sin ningún tipo De problema En el canal Me gustaría avisar A toda la Saiyan Squad Para que sepáis Que vamos a estar En directo Jugando O misiones secundarias Del Dragon Ball Xenoverse O Vamos a estar jugando Al Tekken Que estoy con la Con la fiebre Ciebre del Oro Y las rachas de victorias O no lo sé Me lo podéis decir En Twitter Me podéis seguir Y decir a que juego Queréis que juegue ¿Vale? Directos en el canal Próximos directos Que vamos a hacer En el canal Pues bueno Los próximos directos Que vamos a hacer En el canal Van a ser En el modo 1 vs 5 En directo ¿Vale? Porque no lo he jugado Aún en profundidad Y vamos a conseguir Habilidades nuevas Como el disco rabioso Y salsa sangrienta Caída jaspeada Todo esto Lo vamos a recibir Lo vamos a hacer Nuevo en directo Las vamos a conseguir En directo En el canal principal ¿Cuándo? No lo sé De cara al fin de semana Quiero recordar A toda la Saiyan Squad Que estamos en directo En Twitch ¿Vale? Que vamos a estar en directo En Twitch esta noche Que podéis pasaros No sé a qué juego Voy a jugar Lo repito No sé si al Dragon Ball Xenoverse 2 No sé si incluso Al Dragon Ball Xenoverse 1 Al Tekken Al Kingdom Hearts Da igual al juego Que juguemos Espero que la Saiyan Squad Esté ahí Apoyando el canal Como hacéis siempre Como habéis hecho siempre Y este último minuto Lo voy a emplear Para deciros Gracias Muchísimas gracias Esto no hubiese sido posible Sin la ayuda De todos vosotros Esto realmente es increíble Espero que Dragon Ball Xenoverse 2 Siga aumentando En fans Siga trayendo contenido Y que los fans Sigan aprovechando Este gran videojuego Espero que en el E3 Sinceramente Anuncien un Dragon Ball Xenoverse 3 Y si no El día 26 y 27 En las finales Ver un buen videojuego RPG Como puede ser El Project Z Nosotros En el canal Vamos a jugar A Dragon Ball Burst Limit Vale Me ha echado Me ha echado Últimamente Hay problemas raros Con el servidor Nosotros Como iba diciendo Vamos a jugar Al Dragon Ball Burst Limit En el canal Vamos a jugar El Legacy of Goku Legacy of Goku 2 Bubus Fury Todos esos videojuegos Tranquilos Porque los voy a traer al canal Voy a traer Todos los videojuegos posibles Al canal de Dragon Ball Y se vienen directos Además Ahí hay una mesa Para mi novia Y la voy a intentar convencer Para que salga En los gameplays Saiyans Muchísimas gracias Por escucharme Por estar aquí un ratito Deja tu like Nos vemos después en directo Y nada Es un placer estar con vosotros Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal!